La Unidad de Inteligencia Financiera también rastreó las cuentas de Angélica Rivera, actriz y exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, como parte de una investigación por lavado de dinero que dio a conocer esta semana. De acuerdo con la investigación, la ex primera dama y sus familiares directos utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express, con las que acumularon retiros y pagos por 112 millones de pesos de 2013 a 2019, reveló el diario Reforma. En una de estas tarjetas, la gaviota habría consumido 10.4 millones de pesos del 2013 a 2017, mientras que en otra, su hermana Adriana Rivera realizó retiros por 27.9 millones de pesos entre 2017 y 2019. La hermana de la ex primera dama, Adriana Rivera, está ligada con la empresa organizadora de eventos Activia, que en 2016, durante la administración de Peña, habría sido beneficiada con contratos gubernamentales por más de 500 millones de pesos. A ello se suma un inmueble con valor de 775 mil pesos que las hermanas Rivera adquirieron en febrero de 2017. Además, Adriana emitió al menos dos cheques por 530 mil y 1.5 millones de pesos en diciembre de 2018 y octubre de 2016 respectivamente, a la empresa Eolo Plus, filial de Grupo IGA, contratista que se benefició con obras millonarias durante el gobierno de Peña Nieto. A estos gastos se sumaron los de Maritza Rivera y Elisa Rivera, también hermanas de la gaviota, que tuvieron consumos acumulados por 75.1 millones de pesos en otra tarjeta American Express. Entre los beneficiarios de los retiros de esta última tarjeta aparece Alberto Espinosa Rivera, hijo de Maritza Rivera, quien fue representante de Angélica y sobrino de la ex primera dama. Cabe destacar que en 2014, Angélica Rivera estuvo involucrada en el escándalo de la Casa Blanca, una mansión valuada en 54 millones de pesos que compró dos años antes a Grupo IGA. A pesar del escándalo, la función pública determinó en una breve investigación que no hubo conflicto de interés.